Hola, esto es Cocina tu Música, una producción de Flaminata. Hoy cocinaremos un rico bizcocho saboya que no lleva ni mantequilla, ni levadura, ni aceite. Y como siempre lo haremos con la mejor música, hoy al ritmo de Sass y su canción Le Passant. Veamos los ingredientes que necesitamos. 100 gramos de harina 160 gramos de azúcar 4 huevos 35 gramos de maicena Y un limón Para hacer esta receta necesitaremos un molde sabarín, que es el que tiene en medio el círculo. Y lo primero de todo, como siempre en todos los bizcochos, vamos a ponerle mantequilla y echarle un poquito de harina para que luego se quite bien. Y esta vez vamos a reservarlo en la nevera. A la misma vez ponemos a precalentar el horno a 180 grados. Lo siguiente que vamos a hacer es, con el limón, vamos a pelar la piel solamente. Y picamos toda la piel muy, muy, muy picadito. Lo siguiente que tenemos que hacer es separar la yema de la clara. La clara la reservamos para luego montarla. Y en esta mezcla echamos 130 gramos de azúcar. Una vez que tiene esta textura y que está un poco más blanco que al principio, echamos la ralladura de limón. Lo siguiente que tenemos que hacer es tamizar la harina, la maicena, a la par. Y una vez que hemos analizado todo, mezclamos bien. Una vez que esté así, lo reservamos. Cogemos las claras de huevo y las vamos a montar. Vamos a echar una pizca de sal y vamos a echar los 30 gramos que nos quedan de azúcar cuando estén ya a medio montar. Una vez que hemos montado nuestras claras, echamos un tercio y lo movemos bien. Vertemos el resto. Como veis, nuestra masa ya es otra cosa. Esta tiene que ser la textura. Muy agradable, muy esponjosa, se ve. Cuando lo estás moviendo, se oye... ¿Lo oís? Vale, y una vez que tenemos esto, cogemos nuestro molde sabarín y vamos virtiendo la masa. Lo movemos así, para que se reparta uniformemente por todo el molde. Y ya tendríamos hecha nuestra masa. Ahora vamos a meterlo en el horno. Recordad que lo hemos precalentado a 180, pues bajamos a 160 y la dejamos en torno a unos 35-40 minutos. Siempre vigilando que no se nos queme. Han pasado 35 minutos. Hemos clavado en nuestro bizcocho el palito. Hemos visto que ha salido seco, así que lo hemos sacado. Y hemos dejado unos 20 minutos para poderlo desmoldar. Así tenemos nuestro bizcocho de saboya. Y ahora para que quede mejor, lo vamos a decorar con azúcar glas. Y una vez que hemos echado nuestro azúcar glas, este sería el resultado. Y ya tendríamos listo nuestro bizcocho de saboya. Recordad que si queréis seguir nuestras aventuras culinarias, podéis seguirnos en nuestro canal de Youtube, suscribiéndoos. Y también podéis seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, Google Plus y en nuestra web flyinata.com. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!